hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz 2023 amores esto se va a poner cada vez más picante porque andrea le anuncia a los participantes que va a haber un castigo y es que le van a quitar el 50% de dinero al equipo que ellos quieran y obviamente pues sabemos que alfa son los que más plata tienen los que más plata han ganado así que obviamente van a tener la oportunidad de robarles ese dinero así que alfa se tiene que esforzar el doble pero no robar pero pues si quitarnos y vemos que la prueba todos pues le están tirando más a alfa pero también vemos que los otros equipos le están dando toda así que posiblemente esta prueba los tres equipos pues se vayan contra alfa para que no gane y puedan posiblemente alguno de los que gane poder quitarles dinero pues para poder equilibrar un poco las cosas ustedes qué opinan de este castigo déjenmelo saber en los comentarios adiós adiós